Hola a todos y todas, soy María José Robles, perteneciente a Rosal Organizado, una asamblea territorial autoconvocada de vecinos y vecinas del barrio Las Tarres y Bellas Artes. Estamos conversando con diferentes actores del ámbito social, cultural y político que surgió a partir del movimiento social el 18 de octubre del 2019. Bueno, en este momento estamos en el kilómetro cero de Santiago, que es un punto geográfico importante, tanto como georreferenciar nuestra ciudad, pero también es un lugar donde se toman grandes decisiones y donde convergen una serie de actores en la ciudad. Es por esta razón que queremos saber, dir así, cómo se inició este proceso constituyente, que es bastante particular, porque no solamente esta candidatura viene del personalismo o de algún partido político, sino viene de una serie de agrupaciones que se juntaron, que iniciaron un proceso en conjunto y además una propuesta para gobernar este gobierno local. Así es, Coteo, una propuesta inédita de participación ciudadana, que llega a este momento de plantearnos como alcaldía constituyente el desafío de disputar el municipio. Esto nace en octubre del año pasado, de hecho aquí mismo en la Plaza de Armas desplegamos un lienzo y dijimos queremos un Santiago para sus comunidades. Y surge un proceso de participación de construcción colectiva programática, en la cual actualmente participan más de 50 organizaciones de la comuna, entre organizaciones territoriales, políticas, juntas de vecinos, organizaciones de mujeres, de las disidencias, del patrimonio, que hemos dicho queremos un gobierno comunal para el buen vivir en nuestros barrios. Y ha sido un proceso maravilloso, muy especial. Tuvimos ya, además de la construcción programática, nuestro proceso de primarias. Estamos muy contentos y contentas porque ha sido un proceso tremendamente exitoso desde la comunidad. Aquí sin el CERVEL, sin el Estado, sino que directamente desde las organizaciones levantamos primarias autoconvocadas, autogestionadas y hoy día tenemos una candidatura unitaria a la alcaldía de Santiago que estoy muy contenta y orgullosa de poder encabezar. Y justamente en eso, ¿cómo se inició, cómo se gestó esta alcaldía constituyente? ¿Cómo también tú, desde tu rol de política, de mujer, llegaste a este proceso colectivo? Bueno, fuimos parte desde el inicio. La verdad es que distintas dirigencias de la comuna, distintas organizaciones, dijimos ya no queremos que esta vez, como ha sido casi siempre, lleguen desde afuera una candidatura impuesta, como que ven Santiago como un botín, ¿no? Y llega una gran figura y aterriza a la comuna. Dijimos, no, esta vez hagámoslo diferente, hagámoslo desde abajo, desde las comunidades y ahí fue surgiendo esta idea. Y en el marco de los cabildos que se armaron por el proceso constituyente, empezamos a construir cabildos programáticos ya para la alcaldía. Y eso parte a fines del año pasado y ha tenido un proceso, después tuvimos que continuarlo de forma virtual, porque llegó la pandemia, así que seguimos con encuentros virtuales y tenemos ya un avance programático con 40 medidas, que es lo que hemos puesto a disposición de la ciudadanía. Y ahora ya va a empezar otro proceso de profundización y de despliegue territorial de las distintas organizaciones de la alcaldía constituyente. ¿Y cómo también el Partido Comunista adhirió a este proceso? Porque también tiene que haber sido una reformulación, haberse planteado esta participación de una forma más horizontal, ¿no? Sí, yo creo que eso también ha sido muy significativo de la alcaldía constituyente, que en el fondo rompe un poco este esquema que había de lo social separado de lo político. Y como que lo político es malo, así que mejor se lo dejamos a los políticos. Y claro, eso ha sido bien bueno para un grupo pequeño de gente que ha acumulado riqueza con este modelo, pero que ha sido negativo para la gran mayoría de las personas. Y yo creo que la alcaldía constituyente rompe eso y genera una unidad de lo social y lo político. Y nos entendemos todas y todos también como actoras políticas. Y en eso el Partido Comunista, así como otras organizaciones políticas, han tenido también que transformar la manera de hacer política. Y las propias organizaciones sociales también han tenido que romper ciertos miedos, ciertos esquemas de alejamiento que implica finalmente un no involucramiento. Y por tanto han tenido que pasar a la primera línea también de la política. Y entendernos, creo yo, como en un proceso de transformación y que espero que llegue para quedarse una manera distinta de hacer política en que podamos desde los distintos espacios, desde los barrios, desde las comunidades organizadas, empoderarnos y salir a la toma de decisiones. Exactamente. Y este proceso de alcaldía constituyente. Este programa se basa en seis principios de la alcaldía constituyente. Que lo primero tiene que ver con la democracia en la comuna. Queremos democratizar la comuna de Santiago. Y eso implica cambiar el eje de la toma de decisiones hacia los barrios. Es decir, barrios empoderados en la toma de decisiones directamente. Implica también plebiscitos, vinculantes, la capacidad de decidir desde la comunidad. Queremos también un proyecto feminista. Las mujeres, la disidencia, hemos llegado con fuerza a decir basta de violencia. Exigimos una comuna, exigimos una ciudad donde podamos caminar libres por las calles, seguras. Y eso implica también un trabajo desde la alcaldía constituyente. Un proyecto sustentable que recupere nuestros parques públicos. Que ponga la sustentabilidad en el centro a propósito del cambio climático que estamos enfrentando. Y también de la calidad de vida en los barrios. De poder terminar con los basurales que tenemos en nuestra comuna. Un proyecto multicultural y plurinacional que valora la diversidad que tiene la comuna de Santiago. Y parte de esa diversidad para poder construirse como proyecto de gobierno comunal. Y también un proyecto, y ustedes lo han trabajado mucho en Rosal Organizado. Un proyecto que valora los derechos humanos de todas y todos como elemento fundamental. Y quizás en otro momento no habría que decirlo, pero hoy día es un elemento clave en nuestra comuna. Porque ha sido protagonista de violación de los derechos humanos que tenemos que terminar. Aquí más violencia, solo ha traído más violencia. Así que queremos un proyecto alternativo, democratizador, vivo de la comuna de Santiago. Y que valore su diversidad. Exactamente. Además que Santiago es una comuna bastante particular también en nuestro centro rural. Un país muy centralizado que también lleva la política desde aquí hacia afuera. Pero también es una comuna que ha cambiado. Y ha ido mutando a partir de nuestro censo del 2002. Donde tenemos más de 2 millones de personas que circulan diariamente, que vienen a trabajar. Y también tiene residentes de barrios. Tiene barrios, tiene locales comerciales, tiene migrantes. Tiene una serie de actores que conviven en este territorio. Entonces, ¿cómo estamos pensando también cómo va a ser este nuevo gobierno local? O sea, ¿cómo están enfocando también esta política como alcaldía? Sí, bueno, somos una comuna, como decías tú, Cote, muy diversa. Y yo creo que en esa diversidad está la riqueza que tiene la comuna. Pero también esa diversidad implica varios conflictos y problemas que tenemos que poder abordar. Abordarlo como hemos dicho, desde el diálogo, desde la democracia y desde esa valoración de las diferencias que tenemos. Y por tanto, poner la convivencia como un elemento fundamental de ordenamiento de nuestra comuna. Entendernos también como una comuna residencial, pero que al mismo tiempo es una comuna comercial. Y eso implica poder regular y ordenar el uso del espacio público para la convivencia de vecinos, vecinas y también de trabajadores y trabajadoras. Y poder incorporar también la valoración, la importancia, el aporte que significan las comunidades migrantes en nuestra comuna. Y poder buscar con ellos y ellas mejores condiciones de vida para todos y todas. Aquí tenemos que hablar de derechos de ciudadanía. Y eso creo que está faltando en nuestra comuna y que tiene que ver con valorar la dignidad de cada una de las personas que habita la comuna de Santiago y también que visita nuestra comuna día a día. Exactamente. El derecho de la ciudad ha sido una de las grandes demandas también de este movimiento social. De sentirnos parte y apropiarnos justamente del lugar donde caminamos, donde habitamos, donde compartimos, donde queremos. Pero también donde hemos luchado y hemos tenido este gran estallido social. Otro de los puntos importantes cuando hablamos de democratizar la ciudad y caminar y habitarla es la seguridad. La seguridad como también nos desplazamos y no solamente tiene que ver con temas delictuales, sino de urbanismo, de cómo caminamos mejor en una ciudad más amena, más segura. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo estás pensando abordar la seguridad desde el municipio, desde el gobierno local? ¿Cómo están trabajándolo ustedes? Sí, bueno, la seguridad es uno de los temas principales para nuestros vecinos y vecinas. Y por eso lo hemos trabajado en Alcaldía Constituyente, teniendo claro que aquí necesitamos una comuna donde podamos caminar tranquilas y tranquilos y una comuna donde nos sintamos seguros y seguras. Y eso implica cambiar completamente lo que se ha estado haciendo hasta ahora. El foco debe estar primero que todo en la prevención. Ese es el rol del municipio y al cual hemos renunciado como municipalidad en estos años. Necesitamos un rol preventivo con el uso del espacio público y con el trabajo de prevención con la comunidad. Necesitamos también una articulación de las inteligencias, porque aquí ya hemos pasado de simple delincuencia muchas veces ya al crimen organizado. Y eso tenemos que decirlo con todas sus letras y combatirlo junto a la comunidad. Eso implica articularnos con las policías y con el conocimiento que tienen también nuestros vecinos y vecinos. Lo que implica también entender la seguridad de una perspectiva más amplia. Y para eso, por ejemplo, queremos abrir las 44 escuelas de la comuna de Santiago. Y tener con ello 44 nuevos centros culturales, 44 nuevos centros deportivos, que puedan implicar un espacio de encuentro de la comunidad y también oportunidades para la juventud. Eso no es menor, porque en definitiva cuando abrimos los espacios sociales y comunitarios, se generan nuevas interacciones y nuevas formas de relacionarlos. Entonces también dejamos de tener miedo, dejamos de escondernos en nuestros hogares para tener espacios en común y de encuentro. Entonces, son grandes motivaciones y dan poco comunitario al que están apuntando ustedes. Así es, porque es un tema que, bueno, no vamos a poder terminar solo de un momento para otro, sino que implica el involucramiento de la comunidad. Y ese es el llamado que hacemos también, a ser actores y actoras de prevención, a usar nuestras plazas, a ocupar el espacio. Porque cuando no lo usamos, muchas veces se dan uso que no son los que quisiéramos para nuestro entorno. Exactamente. Y en definitiva, lo sabemos ya que cuando son habitados los espacios, cuando son reconocidos, cuando nos apropiamos de las plazas, de nuestras calles, se generan otro tipo de interacciones que no tienen que ver con narcotráfico o violencia, sino que nos podemos reencontrar y hacer cosas en común con nuestros vecinos y vecinas. Pero también hay otro tema que también escapa quizás de lo comunitario, que es la violencia hacia la mujer, tanto en el espacio público como en el privado, que muchas veces desconocemos. Nos gustaría saber cómo están pensándolo, cómo abordar este escenario que es muy común, lamentablemente, y cómo podemos, cómo vamos a trabajar, cómo van a trabajar esto desde el gobierno local. La violencia contra las mujeres en nuestra comuna, como decía Coté, es un problema muy común, pero también muy invisibilizado. Exacto. Cuando vamos a las reuniones con los comités de seguridad y les mostramos, por ejemplo, los datos de la comuna y vemos cómo violencia intrafamiliar es en la mayoría de los barrios el delito que tiene mayor presencia, los vecinos y vecinas quedan sorprendidos y pareciera no interesarles tanto abordar este tema, porque justamente implica entrar en los hogares y en las relaciones personales. Y eso explica hoy día un cambio que tiene que ser de todo ámbito. Primero, organizarnos como mujeres y tener nuestras redes de apoyo, estar organizadas y poder con ello apoyarnos en estos momentos de distintas dificultades. Lo segundo es la autonomía económica. Si las mujeres no tenemos autonomía económica, difícilmente vamos a tener las herramientas para enfrentar posibles situaciones de violencia. Y es por ello que vamos a promover la autonomía económica de las mujeres, así como también el reconocimiento del trabajo de cuidados en nuestra comuna y asumir un rol desde el municipio en los cuidados de la comunidad, así como también en la crianza de los niños y niñas, que sabemos acá en la comuna hay más de 2.000 niños y niñas que ni siquiera quedan en un jardín o una sala cuna. Y eso tiene consecuencias para ellos y ellas, pero también para sus papás y especialmente para las mamás, que muchas veces terminan postergándose, terminan además no pudiendo asumir una autonomía económica que les entrega mayor esfuerzo, mayor herramienta, y eso termina con consecuencias también en la violencia contra las mujeres. Y esto implica también un cambio cultural. Y a ese cambio cultural queremos llamar a toda la comuna de Santiago, a los funcionarios y funcionarias de la municipalidad, que también queremos que sean parte de capacitaciones y de reflexiones, y a la comunidad en su conjunto, teniendo como aliados y aliadas a las juntas de destino y a las organizaciones comunitarias. Aquí estamos en un momento de transformación de estas relaciones de dominación de género hacia relaciones de igualdad. Y eso implica que todas las políticas públicas, todos los programas que tenga el municipio de Santiago van a tener que tener una perspectiva de género. Porque cuando vivimos en una sociedad desigualmente estructurada en términos de género, y omitimos ese elemento en nuestras políticas públicas, finalmente cada una de ellas va a seguir profundizando esta relación de dominio. Y es por eso que va a ser un elemento transversal a toda la política municipal de la alcaldía constituyente. Exactamente, además tiene mucha relación de también cómo capacitamos a los funcionarios públicos para hacer las políticas definitivas que se implementen y hagan sentido a la comunidad. Entonces, esta visión yo creo que es bastante innovadora de nuestra alcaldía constituyente, y quizás ahí hace la gran diferencia con otras candidaturas. Es por eso mismo que quisiéramos preguntarte también ¿cuál es el gran plus? ¿Cómo también ustedes están focalizando este trabajo desde la alcaldía constituyente? Y también, ¿cuál es la diferencia con una candidatura normal o una candidatura que generalmente se genera a través de los partidos versus esta que se genera a partir de muchas organizaciones sociales? Mira, por un lado, en términos de género, continuando con lo que hablábamos, aquí ha habido una política que ha sido de violencia contra las comunidades educativas. Comunidades que además están movilizadas, entre otros temas, por tener una educación no sexista, por tener liceos plurigenéricos, por el reconocimiento de sus identidades de género, y eso ha tenido una puerta por parte de este municipio. Y eso es lo que queremos cambiar, es decir, tanto en términos de género como en todo ámbito, tener un municipio que sea capaz de acoger los cambios y las demandas que están hoy día en discusión y que pueda promover transformaciones que impliquen el buen vivir de nuestras comunidades. Y en ello queremos cambiar esta política, por tanto, autoritaria de violencia que hemos visto permanentemente y que ha generado un efecto tremendo, que de hecho tiene mucha responsabilidad, creo yo, en el inicio del estallido social. Recordemos que acá en Santiago, mucho antes de octubre, ya los establecimientos educacionales estaban en una situación que parecía casi una guerra. Estaban sitiados todos los establecimientos, a las niñas del Liceo 7 les dispararon carabineros en su propio establecimiento educacional, y las estudiantes del Nacional que tenían sus teches llenas de carabineros, fuerzas especiales, eso ha sido un fracaso. Y por tanto lo que queremos es diálogo, un nuevo trato con las comunidades educativas, un nuevo trato para el uso del espacio público también, con armonía y con diálogo de los vecinos y vecinas, de los trabajadores y trabajadoras, porque aquí tenemos un potencial muy grande. Pero sí vamos a estar tratando de reducir, de hacer que esta comuna parezca como otras. Yo a veces pienso que les gustaría más que Santiago fuera a Bitacura, pero Santiago no es Bitacura. Y esa es su gracia también. Por algo vivimos acá, estamos acá, porque nos gusta esta comuna. Y queremos vivirla mejor, porque sí estamos viviendo con situaciones de precariedad, de abandono, de inseguridad, muchas promesas incumplidas, muchos se habían hablado de varios temas, pero que hoy día vemos que no están en ningún orden, en ninguna seguridad, sino que al contrario. Y es por eso que queremos respaldarnos en las comunidades educativas, en las comunidades de las juntas de vecinos, sociales, medioambientales, para poder cambiar la cara de nuestra comuna y transformarla a ese buen vivir que queremos impulsar. Y como tú preguntabas, Coté, también de esta manera distinta, no solo de los partidos, no solo de ciertas organizaciones, sino con los vecinos y vecinas como protagonistas y con la posibilidad de organizarnos, de poder jugar un rol clave para cambiar cómo vivimos en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestra comuna. Creo que tenemos esa oportunidad porque ha habido mucha esperanza con este momento. Mucha esperanza, también mucho dolor, pero hay una esperanza que yo creo que tenemos que atesorarla para el proceso que se viene, que es la esperanza de cambio y de vivir mejor. Y en eso tenemos muchas posibilidades de dejar atrás una administración que ha sido bien ineficiente, bien autoritaria, bien poco creativa también. Uno dice, bueno, qué grandes cosas se han hecho. Y la verdad es que queda muy al debe. Y creo que tenemos que poner esa creatividad y todas las ganas, la fuerza y la energía para el proceso que se viene en abril. Y justamente yo creo que estamos en un proceso histórico importante de cambio, de donde se han pasado cosas sanitarias, pero también sociales que han llevado a ese proceso que ha sido un conjunto. Es por eso que también pensando en este mejor escenario donde la alcaldía constituyente va a estar liderada por ti en este municipio, ¿cómo piensas trabajar, que un poco lo respondiste, con todos estos actores nuevos? ¿Cómo también hay una forma que están visibilizando de cómo se viene este trabajo por este nuevo periodo? Sí, mira, queremos que la participación sea un elemento fundamental. Y eso ha sido desde el inicio, desde la construcción programática y tiene que ser el sello también de la alcaldía participativa ciudadana que queremos construir. Para eso existe un espacio que es la alcaldía constituyente. Hoy día la conforman 53 organizaciones y es un espacio abierto para más organizaciones de la comuna que quieran ser parte de la construcción de este gobierno comunal. Y ese va a ser un primer espacio de trabajo que es la asamblea de la alcaldía constituyente, que de hecho ya asumió la tarea y lo firmamos en nuestro acuerdo de gobernabilidad, de hacer un seguimiento del cumplimiento del programa. Y ese es un rol principal que va a tener la asamblea de la alcaldía constituyente. Y asimismo queremos generar participación en los barrios. Y por eso construir co-gobiernos o gobiernos participativos a nivel de cada barrio para poder ir tomando las decisiones de cómo se quieren invertir los recursos, pero también cómo se quiere vivir. Hay muchas cosas que no son de recurso económico, pero sí de ponerse de acuerdo, de tener voluntad política y nuestra voluntad de estar completamente en disposición de lo que la misma comunidad defina. Porque qué mejor que los vecinos y vecinas para saber si lo más relevante, más importante son las áreas verdes o si necesitamos más iluminación o si queremos, no sé, transformar nuestro espacio. Creo que si vamos a poner el énfasis en seguridad y eso explica también una responsabilidad por parte de la comunidad. Yo creo que este proceso también descansa un poco en la posibilidad que la gente tenga de empoderarse y de apropiarse de este proceso. Así que esperamos ahí que todos y todas puedan asumirlo y puedan ser actores y actoras protagónicas del proceso que viene, que vamos a jugar un rol sin duda desde la alcaldía, pero una alcaldesa sola no va a poder hacer todos los cambios. Así que en eso vamos a confiar en la gente. Exactamente, porque tiene que ser esta participación deliberativa. Tenemos que apropiarnos a nuestro espacio y querer ser parte de esta ciudad para transformarla, para co-crearla y que habitemos todo en conjunto de una mejor forma. Yo creo que esa ha sido también la gran motivación de toda esta asamblea, de todo el tipo de organización que se ha formado a partir del 18 de octubre y mucho antes para co-crear en conjunto un buen vivir, ¿no? Una forma de entender la ciudad. Exactamente, eso queremos. Y un poco, un poco para cerrar y un poco para ir finalizando de nuestra gran entrevista, que te agradecemos de antes, que nos cuentes los hitos que nos quedan ahora. ¿Cómo vas a ir pasando estas barreras y cuáles son las fechas importantes? Ya, súper. Bueno, viene muy pronto. El 11 de enero ya es la inscripción de las candidaturas. Así que ahí espero que hagamos un hito, que estemos todas las organizaciones de alcaldía constituyente inscribiendo esta candidatura ciudadana que viene desde las primarias de la alcaldía constituyente. Después de eso ya, el 8 de febrero, parte la campaña Propiamente Tal. Así que ahí ya desplegadas, desplegadas por todos lados. Así que esas semanas vamos a estar organizándonos, convocando espacios abiertos también para que puedan sumarse a comunicaciones, al territorio, a distintos trabajos, que la profundización programática que vamos a hacer también, porque tenemos un programa, tenemos 40 medidas, pero creemos que es muy importante poder profundizar también en cada uno de los ejes. Así que vamos a estar en ese proceso también en las semanas y meses que vienen. Y bueno, después ya va a venir la elección propiamente tal, que es el 11 de abril. Así que nos quedan algunos meses de arduo e intenso trabajo. Les invitamos a todas, todos y todes a ser parte de este proyecto de Alcaldía Constituyente. Es un proyecto colectivo, abierto, ciudadano, para conquistar un buen vivir en nuestros barrios. Así que les invitamos a ver el programa completo, alcaldiaconstituyentesantiago.cl, a sumarse a nuestro equipo de trabajo, en irasihassler.com pueden escribirnos, o también en nuestras redes, Instagram, irasihassler.com, en Twitter, irasihassler.com, también en el Facebook, irasihassler.com, concejala de Santiago. Así que ahí para que podamos encontrarnos, compartir y sumarnos a este proceso. En la profundización programática, en el despliegue territorial, en el despliegue de las redes, también porque todas sus capacidades son muy necesarias en este proyecto de transformación por el buen vivir en nuestros barrios. Muchas gracias. Bueno, nosotros, cerrando esta gran conversación del día de hoy, nos queremos dejar invitados a nuestras redes sociales de Rostal Organizado, en Instagram, en Facebook, en el canal YouTube de Rostal, donde pueden repetir esta entrevista y las otras que hemos hecho, y los días jueves a las 6 de la tarde por el canal Patch, Traficantes de Cultura. Así que quedan todos muy invitados, muchas gracias, y nos vemos el próximo semana. Estupendo, y ahora el aire así con el municipio de Fondres. ¡Sí!